El Señor nos ha mandado a nuestro hermano Bautista. Muy buen día, nuestro Padre Celestial, nuestro Señor, el Espíritu Santo está con nosotros hoy en este lugar, porque estamos unidos en Cristo Jesús. Yo quiero compartir lo que nosotros sabemos para trabajar juntos en Cristo Jesús. Pues quiero compartir un tema, unión con el Espíritu Santo. Somos guíos de Dios, somos pastores, siervos de Dios, con siervos que tenemos nuestra congregación. Bueno, hermanos, muchos, un número gigante, pero el gobierno no escucha, lamentablemente no escucha. No pone algún, su política, su proyecto para cristianismo, no, sino hablando o equilibrio o equidad y hablando eso da más favores a los otros. ¿Qué es eso? Iglesia, Hijo de Dios, pastores, con siervos, no está en unidos. Por eso el gobierno piensa que, ah, ellos tienen muchos números, pero controlable. Ellos, nosotros mandamos, ellos, nosotros mandamos, ellos escuchan, hacen, pero otros, ay, son bravos, nosotros no damos favor a ellos, ellos hacen contra nuestro partido, contra mi vida política. Hoy tengo problemas, por eso, habla equilibrio, habla equidad, pero da favor a ellos. Nuestro Señor decía, San Juan capítulo 3, verso 3 dice, respondió Jesús y le dijo a, digo, de cierto, de cierto, te digo que el que no naciera de nuevo, no puede ver el reino de Dios, no puede entrar al cielo. Por eso, digo, digo, de nuevo, pregunta, ¿no? Digo, de nuevo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nuestro Señor le respondió, respondió Jesús, de cierto, de cierto, te digo, el que no naciera de agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de los cielos. Entonces, uno, sí, y acepta al Señor Jesucristo, sí puede ser salvo, ¿cómo? Debe nacer el Espíritu Santo, amén. Por eso, uno se arrepiente de su pecado, acepta al Señor Jesucristo como su salvador, si es verdadero, Dios envía al Espíritu Santo al Espíritu Muerto que está en coma. Viene Espíritu Santo, hace nacer de nuevo. Es esa regeneración que está escrita en la Biblia. Amén. Pero porque somos de Cristo, tenemos Espíritu Santo, hemos recibido el Espíritu Santo, hemos nacido de nuevo. Pero, un miembro, un miembro de iglesia que trabaja, pero si no ha recibido el Espíritu Santo, no es cristiano conforme a la palabra de Dios. Podemos pensar, sin obra del Espíritu Santo, no podemos pensar nuestra iglesia evangélica o cristiana en este mundo. Por eso, debemos ser unidos, unidas, iglesias, pastores, ministros y cristianos en Cristo Jesús, pero por Espíritu Santo. Porque, sin ayuda del Espíritu Santo, no podemos avanzar. Pero, cada miembro, cada miembro, ministro, si ha recibido el Espíritu Santo, si ha recibido la llenura del Espíritu Santo, puede vencer este mundo. Si recibe el Espíritu Santo, más la llenura del Espíritu Santo, se convierte en hijo de Dios, naciendo de nuevo por vivificar el Espíritu Muerto. Y se cree en la palabra de Dios, la Biblia. Puede orar ardientemente. Puede recibir el don de Espíritu Santo. Va a amar a Dios Trinidad. Quiere desechar el pecado de su corazón. Puede amarse a los hermanos. Puede servir al Señor en la iglesia con gozo. Puede tener la esperanza en el cielo. Puede procurar la santidad, que es la voluntad de Dios. Si es un pastor o pastora o apóstol, con la llenura del Espíritu Santo, puede manifestarse, manifestar demostración del Espíritu Santo y poder en el nombre del Señor Jesucristo. No se dice eso, para ser unidas, para trabajar juntos, compartiendo las cosas para nuestro Ministerio. Muchas gracias. Un aplauso a todos los padres.